Pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas, o sea, que lo sepan, que se sepa bien y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudeos electorales. Y quisiera seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes, porque ¿cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? Pues sólo con fraude, pero ni así, te los aseguro. Si yo estoy proponiendo esta reforma, porque quiero ser consecuente, no quiero que el día de mañana se diga, bueno, ¿y por qué? Si se ha padecido en México, más que en ninguna otra parte del mundo de fraudes, ¿por qué no propusiste una reforma constitucional?